Buenas chavales, sufrió Camilo y lo dejamos aquí en esta serie con Bactria en el Imperator Rom y... vale, bueno perfecto eso y esto los estábamos volviendo aquí para no sufrir tanto de haste se nos habían revelado aquí unos esclavos espartaco vamos a por ellos vamos a aceptar estas ofertas que nos hacen y seremos primera potencia, ¿no? ah, pues no somos la quince no sé por qué si somos unos bichos ah, por la división por la división esa por empezar más fuerte la verdad es que sí, empieza bastante fuerte no nos vamos a engañar y a ti me estás tú dando mucha garra, ¿eh? cierre de popularidad anda y a ver si llegamos aquí antes de que caiga el fuerte me gustaría y también me gustaría traer elefantes si puedo elefantes, ¿quién me daría? vale estos ya sabemos que no vale, pues no me daría nadie bueno, no pasa nada ¿dónde se producen? los elefantes a ver vienes bueno, vamos a un sitio que sabemos que es seguro vamos a dejarlos vivos leches, ¿dónde hay elefantes? aquí uy, aquí hay elefantes ¿qué provincia es esta? taxila vale pues una cosa te digo vamos a ir creando las reclamaciones para la siguiente bien taxila en todas las que podamos bien aquí vamos a meter lealtad de provincia uy uff estos ya empiezan a ser buenas estas lealtad de provincia bien aquí vamos a meter a un filósofo todo chulo vamos a meter a este para legitimidad sube a ti te voy a cambiar ¿cuánta lealtad tienes conmigo? 68 y voy a poner a este que es buena gente a ti no vamos oye por cierto a ti te subirá la lealtad conmigo porque pero tío ¿cómo que está la familia ofendida? tienes ahí un puesto de puta madre en el consejo que que joderse macho venga vamos ahí a colonizar esto también y esta puedo no ¿tú quién eres? tú eres buena gente así que si quieres tráetelo vale aquí esto supongo es demasiado de haste el que hay aquí no me gusta un pelo el de haste que hay aquí a ver aquí hay 5 de haste coño pausa macho estoy gilipollas aquí porque no se me 20 24 1 50 no hay mucho de haste ahí te vas a venir aquí es que si no eso es demasiado eso es demasiado 12 5 5 5 5 5 5 5 otra vez 0 60 0 aquí hay 0 pues vente aquí tú 1 80 no tú te vas a tener que ir más atrás ven ahí y tú aquí estás también mal puesto tú aquí vale bien tú aquí a la capital y vamos a ir creando algunas rutas comerciales que podemos y vamos a traer aquí piedra si puedo sí por la defensa sobre todo bien luego vegetales venga también aquí pues aquí ahora cuando me dejen lo que pueda tú aquí tienes mucho de haste macho muévete y vente aquí por ejemplo y ya mucho dejaste ya no importamos ganado bueno pues pues mira pescado ala lo arreglo como va esto vale poquito a poco a ver si hay que hacer algún cambio civilización aquí coño tú quién eres tío como que a ver a ver a ver a ver ah vale no 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 como como van aquí la religión helénicas ahí ve todo un poco vamos a poner asimilación cultural y vamos a ayudarlo aquí un poquito a convertir así un poquito una más de momento ya y aquí tienen ganancia un granero pues venga un granero aquí se está convirtiendo poquito a poco la cultura vale y avanza poco a poco helénicas bueno es lógico también ha disminuido por esto pero vamos a meter conversión religiosa en estos sitios bien cuidado que eso aumenta nuestra tiranía por cierto vale no jodas eso está un poco mal hecho ¿no? ah vale no joder que putada si este soy yo ¿a qué voy a recompensar mis propios veteranos? no tiene sentido esto vale luego vamos a declarar los ilúcidas ¿eh? no nos distraigamos cuando tengamos más poder bueno ya lo tenemos vale a ver ¿qué provincias son? Vespagur 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 Namikadashi Butia Vespagur es esta Vale Butia primero vale y un momento que viene una cosa vale bien a ver si no estalla a ver si no estalla a ver si no estalla la rebelión esta tú te vas a morir pero te tienes que morir pronto ¿y tú quién eres? ¿eres investigador? vale vale me cago en 10 me quitan aquí las cosas pues vamos a traer no lo sé mármol no porque el mármol lo vamos a traer a otro sitio ¿qué provincias tengo del de ales? Caresmia vale ¿dónde está Caresmia? ¿qué provincias Caresmia? Caresmia Caresmia me suena de Caresmia ¿esta? pero bueno mira ya está se acabó macho vale pues aquí vamos a ah vale aquí no podemos bueno pues vamos a traer aquí venga caballos esteparios aquí vamos a traer cerámica por no entretenernos tanto vamos a traer aquí venga acá medio mismo tío no sé si es por rellenarlo y ya no podemos porque no tenemos suficientes puntos aquí ¿esto qué es? vale las tres cortes estas tuyas las vamos a separar las vamos a disolver y tú te vas a mover estáis mal en cualquier lado macho estáis mal en todos en todos los sitios vamos a moverla aquí porque es que si no es que no no me quiero chupar tanto de gaste vamos a ver aquí otro aquí esto parece bien normal y bueno esa que se quede ahí esa si puede sufrir de gaste vale ya habíamos dicho tú te mueres a lo mejor a ti te voy a sobornar y a ver si así te calmas un poco tú la lealtad como va no sé no sé qué hacer ahí tú eres general tú me tienes mucha lealtad tú eres gobernador del himalaya mete tú y a ti aquí en el himalaya voy a poner otra cosa no pasa nada metemos eso ahí y aquí metemos a este que es peorcillo o incluso a este a este a este que me da más igual esta provincia solo es una es una ciudad creo solo o sea que mejor así vale y aquí se están moviendo estos aquí se puede colonizar vale no porque no tenemos suficiente pero ya tendremos vale y aquí estamos perdiendo 10 estamos perdiendo 10 pero bueno perdemos 10 pero no no pasa nada vamos a meter frutas comerciales en los sitios en los que podamos en la madera aquí pues cualquier tontería tío si no es lo mismo en la madera sí también venga aquí mira ves aquí que yo quería traer madera ah bueno oye pero si tenemos elefantes dónde están los vienes aquí coño si tenemos elefantes pues de puta madre los puedo recuperar vale aquí vamos a meter caballos que producimos muchos caballos vale vamos a meter caballos esteparios también producimos muchos y de dinero como vamos vale vamos mejor un momento que mire una cosa vale 1 este 1 te es leal si si cree que el mundo estará libre de males solo cuando los reyes los principios de este mundo adopten el espíritu y poder de la filosofía en la vida del estado debe ser conducido en nombre de la sabiduría ha identificado que tiene potencia de aprender la verdadera virtud del gobierno bajo su tutela uy vamos a aceptar pero luego lo vamos a echar cuando nos enseñe lo que nos tiene que enseñar que nos va a salir ahora un evento luego lo echamos vale a ver como va esto aquí asimilación cultural y aquí igual no sé si será la mejor pero bueno se va a quedar así aquí vamos a traer pescado aquí vamos a traer más pescado cuando nos dejen vale no nos dejan vamos a traer cereales y aquí también cereales cuando tengamos falta siempre el poder cívico fíjate creo que decían las primeras partidas que faltaba o sea que siempre sobraba mucho perdón vaya 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 hijo de puta hijo de puta y aquí estoy perdiendo legitimidad sí vale pues va a ser por esto bueno este se va a morir tú vas a vivir un poco más apóyame a mí en vez de a estos pasguatos y el siguiente niño bueno a ver si espabilas un poco elocuencia bueno es elocuente bien eso está bien aquí vamos a meter un poquito de cereal también por ejemplo por cierto los bárbaros vale aceptamos vamos a ir creando también alguna que otra reclamación por aquí a ver que provincias nos dejan sindu norte sindu sur a ver a mí me interesa esta región la de gandara esta no me interesa entonces en gandara tenemos la provincia de gandara creo que no me van a dejar ninguna no coño no quería dar quería seleccionar a ver si se me ponía bueno aquí hace falta un gobernador cuál es esta vamos a meter aquí a este caballero después de esto tú te me harás amigote ¿no? joder tío te doy un te doy un un sitio ahí de puta madre y y aún así joder puto pretendiente este claro que este tampoco fatal fatal pierden mucha de alta tanto pretendiente aquí tanta mierda vale esto como va elenica poquito a poco se impone bien ya ganamos ya ganamos dinero perfecto no se me olvide meter alguna que otra vamos a meter esta que siempre viene bien y aquí pues mira por ejemplo podemos meter como va la lealtad de la provincia es buena un caballo estupario vale y ya solo me quedaría esta y esta pues aquí vamos a meter un caballo también por ejemplo pudiendo sea sobre todo por el dinero porque a mi los bonificadores por excedente y tal bueno que aparte que los interesantes son algunos algunos otros no simplemente lo de los caballos y tal pues lo hago simplemente por el dinero porque los bonificadores buenos o en la capital o en provincias específicas como el mármol por ejemplo en provincias desleales a ver caresmia es que caresmia porque se me enfada tanto me pregunto vamos a traer caballos este parius ya no traemos sal ahí caresmia que pasa contigo a ver no se que pasa contigo macho si eres helenica no se helenica es bastante potente cananea esos serán los cartaginenses a ver vale y nuestra siguiente guerra que región me hacen falta más a ver creo que era ariana lo podemos mirar independizarse conquistar ariana bactria y gandara vale ariana creo que me falta un poco si namek el planeta namek y ardasir ah no ardasir no solo namek bueno y armocella y bueno y gandara que luego lo miraremos y había también por aquí otra forma persia no como era hasta el fin del mundo conquista gandara maidesha precia gandara maidesha parcia maru y avanti maridesha maru maru gandara 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 avanti manidesha y pracia vale o sea esto aunque será más fácil con los elucidas pero bueno podemos intentarlo también ya que nos ponemos 23 pasión agresiva bueno hay que jugar con eso de momento rutas comerciales aquí vamos a traer pescado vale hemos perdido ahí un hombre tú eres buena gente bien y vosotros 68 de la alta 47 tú 40 tú cómo vas de salud 70 eres duro cabrón eres duro tú 18 también eres duro te vamos ahí a a quitar a gente bien y a ti 16 te sobornaría pero es que me da pereza lo que me tengáis que hacer me lo hacéis si os quedáis y vamos a traer vegetales y aquí vamos a crear una reclamación en Namek que es lo que me hace falta y aquí en Vespavur este o sea en Vespavur Armacella Armacella vale no 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 vamos a ahorrar puntos que no vamos sobraos vale bien mira muy bien tú me eres leal o sea que vamos a ganar dinero 21 disminuye rápido o me da a mí la sensación que disminuye rápido vale están en guerra con 267 ciudades y nosotros 305 va nosotros somos tops y helénicos mira mira como crecen los helénicos los macedonios bien perfecto maravilloso aquí vamos a meter esa muchas poblaciones por aquí claro y aquí como va la religión que son todos helénicos casi pues cambiamos esto por esto vamos a traer macedonios aquí a Mongolia y aquí igual 40 necesitamos vale venga cuánto gano nueve vale pues en el próximo mes perfecto vale a ver cómo está el resto del mundo qué es esto sin línea Roma cuántas ciudades tienes 202 aceptamos vale vale hasta aquí llegó Alejandro oficialmente ¿no? o un poquito más hasta Alejandría a ver si había aquí alguna Alejandría me suena que sí vamos a meter esta joder qué pesado los Juegos Olímpicos chaval vamos a meter esta tú quién eres general del primer estratos y tú eres este paquetón venga vete por ahí y no vuelvas a ser posible vale este era un mercenario y aquí vamos a traer ahora ya lo veremos cuando nos dejen cáñamo seda metales preciosos pieles vamos a traer pieles bien traemos pieles esto aumenta y esto qué es últimamente vemos que cada vez más personas se han atiqué con el deseo de obtener la fortuna de los dioses un sacerdote con su pequeño perseguidor que van a tener un nuevo hogar con su culto prometen buena suerte y bendiciones a nuestros pueblos y reciben una cantidad de fondos para empezar se destierra el culto a fortuna de nuestras tierras coño el culto a fortuna se instala en Tandicia qué es eso pausa qué coño es eso no lo sé es que hemos desbloqueado hemos desbloqueado una ruta más comercial en cada en verdad no me acordaba y tú muérete macho jodete jodete tonto vale pues qué pereza tío qué pereza meter rutas comerciales ahora por todos los sitios no por el momento así se quedan vale vamos a ver qué hay por aquí de legitimidad cuánto tenemos 77 vamos a meter vamos a meter una más vale que esto disminuya rápido bien quién se ha muerto no me he enterado 8 bueno y lo vamos a dejar aquí ha estado bien la siguiente guerra va a ser contra los elucidas sí vamos a dejarlo aquí con el cambio de mes cuando me dejen vale pues nada chavales un saludo y nos vemos en el siguiente episodio